Muy buenas tardes, qué gusto me da poder saludarlo. Feliz viernes, arranque ya de fin de semana. Es momento de conocer las temperaturas que nos espera para el día de hoy y también para los próximos días. Importante que vaya planeando muy bien sus actividades. Hoy jornada calurosa, cielo despejado, temperaturas que rebasan incluso los 30 grados centígrados. Notamos una máxima de 32 ya para el cierre de esta jornada, alrededor de las 10 de la noche. Una mínima de 23 grados, temperatura un poco más agradable. ¿Qué tenemos para los próximos días? Como ya le platicaba, este panorama continúa. Sin embargo, a partir del día de mañana, sábado, de hecho desde la noche del día de hoy, estaremos presentando algo de viento dado a la llegada del nuevo frente frío. Es el número 7 de la temporada. Y para mañana, sábado, mínima de 17, máxima de 25. Esta máxima ponga mucha atención y sobre todo en el transcurso de la noche, cuando comience el descenso en la temperatura. Para el próximo domingo por la mañana, continuar con temperaturas algo frescas. Mínima de 15, máxima de 28. Cielo despejado y a partir de lunes comienza a aparecer algo de nubosidad. Ya para el martes, la probabilidad de lluvia es un poco más elevada. Importante que vaya planeando muy bien sus actividades. Mínima de 20, máxima llegando a los 28 grados centígrados. Nos vamos a la imagen de satélite, donde ya le platicaba, estará la llegada del nuevo frente frío. Es el número 7 ya de la temporada. Generando cambios importantes, principalmente en el norte y noreste de la República Mexicana. Continuamos todavía con este ciclón tropical. Hablamos de Lisa ya en este momento, desde el día de ayer, se encuentra como depresión tropical, pero sigue generando lluvias importantes, sobre todo en el sureste mexicano. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente tarde.